¡Abel! ¡Abel! Chudo, no hay nadie aquí ¿Qué tal, Chávez? ¡Peddy! ¿Sí? ¿Pero por qué grita? ¿Por qué dirán los vecinos? No, es que yo pensaba que no había nadie Por eso estaba llamando, güel Sí, pero no se grita Ah, ya, disculpe Oiga, es que yo venía para acá ¿Ustedes saben a lo que yo vengo? No, no sé a lo que yo vengo ¿Se acuerdan las dos gallinitas que le vine de ese día? ¡Ay, sí! Esas gallinas riquísimas ¡Deliciosas! Esas eran criosas Un buen seco de gallina criosa Ya, es que Yo venía para que me paguen mis diez dolaritos ¿Es en serio, amigo? Si usted ese día me dio las gallinas Me las dejó ahí Ni siquiera me las llevó al patio ¿Y qué tiene que ver eso con lo que ustedes me hayan comido las gallinas? Digo yo Permítame reírme Pienso que es una broma, ¿verdad? No, no es broma Es de hacer y yo vengo por mis diez dolaritos ¡Ya me voy! ¿No eran gratis? ¿No me las dio? Ni cojudo que fuera ¿Dónde le va a regalar las dos gallinas por diez dólares? ¿Y ahora que se las de gratis? No, pues cojudo tampoco doy Pero yo le di hasta mi número ¿Y si yo no tengo ese pendejado para llamarla? ¿Cómo yo le voy a llamar? ¿Y usted no es que tiene cacao, tantas cosas y...? O sea, sí, pero es que ya se me acabó la cosecha, ya ¿Y lo del tomate, la papa, el pimiento, eso que también cosecha? Eso yo no cosecho, yo cosecho plátano, papaya, maracuyá, eso cosecho Que está baja la venta ahorita, está... Eso no quieren pagar bien, ¿cómo es? Ya, ¿y ahorita qué quiere? ¿Que le pague los diez dólares? Diez dolaritos, nomás que me pague Ay, pero es que lo que pasa es que tengo bloqueada la cuenta Uhhh, son la man... ¿Y usted no me dijo que me iba a invitar a salir con su amigo? Que íbamos a salir los cuatro Eh, o sea, para eso también vengo Pero los cuatro ya no, porque dice ya mi primo el Piponisimo ese Que ya no quiere con la cosa amiga Ay, pero ¿por qué si mi amiga es linda? Yo no sé, allá son cosas de ellos Pero yo a ustedes la quiero invitar a salir Ya, pues yo le acepto la salida y ahí... ¿Y me acepta la salida? Sí, pero ahí te cancelo los diez dólares de la gallina Ay, ya pues, ahí me cancela pues Ya pues, ¿y a dónde me piensa llevarlo? A caballito nomás le estoy diciendo Usted nomás debe de llevar nomás Que cuando adienta el garrotazo ahí hay que se dará cuenta ¿Que sienta qué? El garrotazo Así dicen la gente allá en la finca cuando lo van a comer Pues así, el garrotazo, el garrotazo Es que no le entiendo sus palabras, me hace reír Entonces, ¿qué? ¿me va a coger de payado? ¿Qué? ¿me va a coger de mula? Oiga, yo no dije eso No es mi culpa que mi léxico sea diferente al suyo Ah, ya pues, bueno Pero, ¿entonces sí vamos a salir? Sí, sí Ya pues, entonces mire Usted espéreme a la otra ¿Ya? ¿A las ocho de? De la mañana pues ¿Tan temprano? Es sí, pues que la voy a llevar a comer los bolones pues ¿Bolón? Sí pues, bolón Bueno, iba a empezar la dieta pero ya la empiezo el lunes Eh, eh, la de a palmarte si quiere No, no, no Ya bueno, verá Ya, entonces, no sé pues Ya pues, usted me viene a ver A las ocho, ¿verdad? A mí no me gusta estar esperando Sí, yo Me gusta que me esperen pero yo a esperar no Yo soy como palabra de gallero pues Y ya sentadita Bueno, verá Oiga Y... Y ya que estamos aquí Como tengo, este, bloqueada la cuenta No me puede prestar diez dólares Chuuu Por diablo Es que, o sea, yo tampoco no tenía ¿Y entonces? Sí, pero Usted se la sabe todita, diga Usted me vio cara de arroz viejo ¿Arroz viejo? Sí ¿Qué es eso? A mí ni siquiera me gusta el arroz, amigo Sí Yo solo... Carbohidrato, solo como papa Pero arroz no como Ja, hágase la cojuda Ya me vio cara de cojuda a mí también No Ya pues, yo le empresto, pero... Chuuu Ya vengo, pues voy a ver la plata y ahí le empresto Ya verá Ya Lo espero No me puede dar un besito, hijo Pero... Un besito, no, machi Ya le di el besito Ya 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 Mira, aquí la he conseguido, vea Amigo, usted sí que se ha demorado Es que... Es que estaba vendiendo la maracuyá, pues Pero ahí coja cinco y me devuelve quince ¿Cómo que coja cinco y la devuelva? Es que yo no tengo más plata, entonces tengo que llevar una comprita para la casa y por eso Pero usted me dijo que me iba a dar los veinte No, es que... Es que... No puedo, no es que... Estoy... Y eso es lo único que tengo Yo tampoco tengo Sí Ya, pues déme un dólar para irme en el bus, ya Mire, ve... ¿Sabe allá? ¿Si ves el alumbrado que está allá? Sí Ya, camina allá que ahí pasa el bus ¡Gracias! ¡Chao!